Muy buenos días queridos estudiantes, good morning class, I hope you are doing well, espero que estén bien. Número 10, lesson number 10, habit updated. Más o menos la traducción sería como actualizarse, estar actualizado. En esta lección vamos a aprender una cosa muy importante, ¿verdad? De causative form, que lo vamos a ver más adelante en esta lección, ¿ok? Pero antes de empezar, como siempre en la clase de inglés tenemos vocabulario. Por ejemplo, tenemos axis, quality, repair, insert, protect, neither, image, ¿ok? Muy bien. Bueno, en esta diapositiva tenemos dos preguntas. La primera pregunta es, what do you know about readers and tablets? ¿Qué sabes acerca de los lectores electrónicos y las tabletas? Las tabletas, ¿verdad? Hablando de computadoras. Y tenemos, what gadget can't you live without? ¿Podemos vivir sin algún dispositivo? ¿Pueden vivir ustedes sin algún dispositivo? Por ejemplo, un celular, un laptop, un MP3. ¿Pueden vivir sin eso ustedes? Me imagino que no pueden, ¿verdad? Muy bien. Hoy en día la tecnología exige todo eso, ¿ok? Escuchen, entonces, un diálogo acerca de las ventajas y de ventaja de tener una tablet. ¿Y qué es lo que Lara y Toby mencionan? Escuchen bien. Unit 6. 4. Have it updated. Read. Be. Life can be a pain in the neck sometimes. Why do you say that? My laptop broke down and I'll have to pay an arm and a leg to have it repaired. It will cost the same amount to buy a new one. What am I going to do? Neither. But I can't do without my laptop. I need to take it with me to classes. Forget laptops. They're ancient history. You should buy one of these little beauties. An e-reader? No, it's a tablet. Ah, I've heard a lot about them. Everyone has a different opinion. What do you think? Well, first of all, it's a lot lighter than a laptop, and you don't need a shoulder bag for it, just a little protective case. That's true, but I see it doesn't have an actual keyboard. So, if you need to hold it with one hand and type with the other, you probably type slower than usual, right? Oh, you get used to it after a weekend of practicing, and working with a touchscreen is so easy on the hands. Look what happens when I want to turn it on. It takes just a second, and it's ready to go. Wow, that is quick. So, do you have all your music and movies on here? Yeah, I converted everything to MP4 files, and the quality of the images is amazing. Where are the DVD drive and the USB port hidden? Eh, it doesn't have any. It... What? So, how do you insert information? I was about to tell you that it uses cloud computing. All the information you have on your desktop computer, you store online as well. Then you access that information from your tablet wherever you are. Aren't you forgetting one thing? I don't have another computer at home. My laptop is all I have. Oops, that's a problem then. Well, let's go to Electronic World this afternoon and see what can be done about your laptop. Ok, escucharon muy bien esa conversación. Recuerden al principio de la lección, vimos un vocabulario, ¿sí? Quiero que ustedes, en casita, subrayen aquel vocabulario que vimos al principio de la lección, si lo encuentran en este diálogo. Muy bien. Ok. Entonces, tienen que buscar esas palabras. Muy bien. Forward. Ok. It says, match the highlighted word. Une las palabras más importantes y únelas con esas palabras que están ahí. O sea, tenemos que ver qué palabras están relacionadas con las frases que están ahí. Por ejemplo, put something inside, something else, or add, ¿qué sería? Insert, ¿verdad? Cuando insertamos algo. Number two, axis. Number three, stop working. ¿Qué sería? Breakdown. Number four, convert. Number five, do without. Number six, stop. Ok. You have to match it. Luego, leemos las oraciones del uno al siete. You can read the sentences from one through seven and match the idioms involved with the meaning. For example, cause an hour and a leg. ¿Qué sería eso? A ver. Literalmente sería, no compro esta zapatilla porque cuesta un brazo y una pierna. Literalmente, ¿verdad? Pero, el significado cuál sería? So expensive. Get my hands on a bag like that. Where can I get my hands on a bag like that? Literalmente sería, ¿dónde pongo mis manos sobre esa bolsa como eso? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Dónde busco? ¿Dónde encuentro? ¿Verdad? Número tres, got caught fit. Decided to call off the wedding at the last minute. ¿Qué sería? A ver. Became afraid and nervous. Called fit. Got caught fit. ¿Verdad? Got get caught fit. Ok. Be afraid and nervous. Ok. Así sucesivamente con esos idioms, vamos completando las frases que están ahí. Ok. Continuamos ahora, vamos al grammar spot. Esto es muy importante que sepan, chicos. Fíjense acá. Causative form. ¿Qué significa eso? Usamos causative cuando no hacemos algo con nosotros mismos o cuando organizamos, pero organizamos a alguien para que lo haga por nosotros. Por ejemplo, la fórmula I gramatical sería sujeto más have o get más objeto más participio pasado de los verbos. Por ejemplo, I es sujeto have, I have, verbo have, objeto, my hair, mi objeto, por eso es mi mano también. Y cut es el participio pasado de cut, cortar, ¿verdad? Lo que sucede es su has had her hair cut. Parece un trabalengua, ¿no? Entonces, estamos siguiendo la fórmula gramatical. Sujeto más verbo have o get más objeto más participio pasado. Estas son las formas causativas del inglés. La última. I didn't have my hair cut because my hairdresser was a whale. Dice, no me corté el cabello porque mi peinador falleció. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ir un poquito más. Ahí tenemos. Usamos la forma causativa cuando no hacemos algo por nosotros mismos, pero lo organizamos a alguien para que lo haga por nosotros. We painted the house last month, ¿verdad? Nosotros pintamos la casa el mes pasado. We had got the house painted last month. Esa sería la forma causativa, ¿no? Usamos el participio pasado en la forma final de la oración, ¿sí? Entonces, fíjense ahí. En presente simple, la misma oración. I have my car fixed. Present progressive, I have my car fixed. Past simple, I have my car fixed. Past progressive, pasado continuo. I have my car fixed. Future will, utilizando el término will. I have my car fixed. Present perfect simple, I have had my car fixed. Past perfect simple, I have had my car fixed. Y model per, I must have my car fixed. Entonces, en todos los tiempos, en inglés, se utiliza causative form, ¿ok? Aquí tenemos algo, fíjense. La pregunta, la forma de pregunta y negativa en el presente simple y en el pasado simple son formados con los auxiliares do, does and did. How often do you have your hair cut? Ahí tenemos una forma causativa, pero en pregunta. Sue didn't have a hair cut yesterday. Dice, Sue sí, no pudo haberse cortado el cabello ayer. En lenguaje informal, usamos get instead of have. En lenguaje hablado, utilizamos get en vez de el verbo have. I must get the TV set repaired. Debo haber reparado el televisor, ¿verdad? If we want to mention, si queremos mencionar que alguien hizo, alguien hace una relación, agregamos by must agent at the end of the sentence, ¿ok? Muy bien. Vamos con esta forma de acá. ¿Ok? Tienen que completar estas oraciones usando la forma causativa. ¿Ok? Muy bien. Esta es la tarea, chicos. Completar estas oraciones usando los puntos en paréntesis y en la forma de causativa. Necesitan poner el verbo en la forma correcta. Muy bien. Eso sería todo, chicos. Esta es la forma de causativa. Y hemos aprendido algunas frases en inglés. ¿Ok? Si tienen, como digo, siempre alguna duda, por favor no deben hacerlo. Y el sábado estaríamos complementando esta lección. ¿Ok? Hasta ahí sería. We are going to stop here. Bye bye, class. ¡Chau! 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 ¡Chau!